Es verdad, yo estoy muy enamorada. Y bueno, ahí enfrente está la tienda. A lo mejor el negro se ve muy negro, pero es original, ¿sabes? Y a ti por tu vida. Claro. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video más bueno. Hoy estoy súper contenta y súper feliz porque acabo de salir del colegio y voy a ir a comprarle el regalo de este paletín a mi crush. Y bueno, está por aquí mi madre, Raquel. Hola. De doble twin. Claro, porque la tengo que llevar... Porque todavía no tiene el canal de conducir, la tengo que llevar por el regalo. ¿Te imaginas así? Bueno, deciros que vamos ahora, ¿vale? Porque como todos sabéis, con esto del confinamiento, con las medidas, cierran a las 6 de la tarde y claro. Y claro, si ya no las 6, pues ya no podemos venir. No podemos, entonces digo, bueno, te recojo del colegio y vamos. Sí, yo además estoy súper nerviosa porque, a ver, yo más o menos sé lo que le gusta a mi crush porque yo lo conozco y tal, y yo sé su gusto. Bueno, a mí tampoco lo sé todo, pero lo sé más bueno. Y pues entonces, no sé qué comprarle. Bueno, ya cuando entremos a la tienda y veamos, pues ya os enseñamos. Que vayan viendo lo que hay, pero decirte que hay que comprar algo exclusivo de San Valentín. Hombre, para eso es San Valentín. ¡Hombre, no vamos a comprar... De enamorado, de enamorado, que parece mi gran. Está tú muy enamorada. Es verdad, yo estoy muy enamorada. Es verdad, es verdad. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás enamorada? ¡Déjame! ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? No. Yo estoy enamorada. Digo, yo estoy muy enamorada. Y pues, es que me da torsos en la cara y no me traigo la plaza. Es que ya estamos llegando. Ya no te va a dar tanto eso porque ya estamos llegando. Sí, sí, ya desde luego. Y bueno que estoy muy nerviosa. Es que no sé qué decir. Se nos queda la gente de los coches mirando, como diciendo, estas dos con la cámara. ¿Qué digo en serio? Sí, han pasado por ahí dos coches mirando. Pero vamos que la gente tiene que ir pendiente de la carretera, no pendiente de nosotras. Bueno, pues ya estamos dentro, ¿vale? Y bueno, ahí enfrente está la tienda. Madre mía, han puesto un montón de cosas, Daniela. Es verdad, y sobre todo enamorado, ¿eh? ¡Oh! Vamos a mirar. Ahí cofines. Bueno, mira, mira eso. Ah, mira, con un candado. Sí, porque yo creo que eso es un diario. A ver. Bueno, ahora... Bueno, lo de enamorado está más... Ah, mira, allí está, allí. En aquel escaparate. Es verdad. Ahora, de todas maneras, cuando entremos a la tienda, habrá el chupón. Una cosa. Y mira, aquí puedes poner ahí lobo o algo, ¿no? Sí, ahí puedes poner cartelito. Mira esto, mamá. Es un caramelito. Sí. Y mira, yo he visto una cosa, mira. Mirad, mirad. Un platito con una tazita, mirad. Una taza de corazón. Sí, está bien. A ver, pero por allí hay más cosas. Sí, sí. Mira, he visto allí un... Espérate, vamos a ir a por aquí. Bueno, estos son... Estos son chocolatinas. Chocolatinas. A mí creo que no le gustan las chocolatinas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y mira lo que hay, verás tú aquí. ¿Esto qué es? Ah, mira, mensajitos. Ah, ¿y esto? A ver. Dios, y mira, una unión, forma de... Ay, mira el peluchito. Este es súper mono y además, mirad, pone el oro. Y el negro está aquí. ¿Cuál te gusta más? A mí me gustan los dos, pero no sé... A lo mejor el negro se ve muy negro, pero es original, ¿sabes? Y a ti, ¿cuál te gusta? Claro, este es muy bonito, pero es verdad que este es más original. Amigüeyes, acabamos de parar a comer porque, claro, es que hay tantas cosas en la tienda que todavía no le hemos decidido. Y, claro, tenemos ya un hambre. Claro, es que llevamos noves andando y mirando cosas, mirad. Mirad, yo me he pedido un pitufito de jamón serrano y aceite y, bueno, tomate por ahí. Y tomate. No veas qué hambre, ¿eh? Y tu madre, tu madre se ha pedido esto, mirad. Mixto. Un mixto, tiene una pinta, ¿eh? Y vamos a comer hamburguesa, pero hemos dicho hoy, estamos ya hartas de hamburguesa, meo un bocadillito, ¿verdad? Además está riquísimo. Así que, bueno, vamos a comer y ahora seguimos. Bueno, amigüeyes, por fin estamos en casa de mi madre y yo estamos súper cansados. Porque es que, madre mía, no he hecho de dar vuelta, no me recorrió hasta el centro comercial. Madre mía. Yo tengo los pies y la espalda y todo que me va a dar algo. Igualmente, igualmente, yo tengo agujetas. Ya ves, mañana nos vamos a levantar que no vamos a poder ni andar. Mañana nos vamos a levantar a la una de la tarde. Ya ves, por lo menos, porque es que mirad, amigüey, de verdad, ¿eh? Pa' un sitio, pa' otro, ahora no se decidía, no íbamos. Bueno, vamos a otro sitio, bueno. Después otra vez vuelta al mismo sitio, bueno. Pero bueno, deciros que al final, después de 400.000 años, nos hemos decidido porque es una cosa muy guay. Sí, una cosa muy guay, que estaba en el primer sitio después de... Era lo primero que habíamos visto que estaba todo chulo. Ay, pero el por si acaso, por si acaso, por si acaso. Madre mía, la de vuelta que moda. Pero bueno, por fin tenemos regalito para... Y bueno, lo que hace ya, ves y escucha. A mí me encanta y yo creo que a mi casa también le va a gustar. Hombre, un detallito está bien. Venga, ya la han visto. Mirad, qué chulada. Mirad. Además, mirad, trae aquí todas las letras, todos los corazoncitos. Esto vale para la mesita de noche, como para la amparita. Claro, sí, yo he pensado porque lo pongo en su mesita de noche. Y claro, también como tiene luz, pues yo a lo mejor pongo Daniela y un corazón. ¡Ula, la! Claro, mira. Espérate, mira, mira qué bonito es esta. A ver si se ve. Ve con muchos corazoncitos, qué bonito. Venga, sí, ábrelo a ver. Qué chuli, ¿eh? A mí es que me encanta porque, digo, es original, ¿sabes? Claro, es un detalle original. Esto trae pilas. He comprado también las pilas. Bueno, mirad. ¡Ay, mirad! Claro, porque este es el grande. A ver, ábrelo. Sí, sí, lo voy a abrir. Primero coloca aquí lo que quieras ponerle, el mensajito que quieras. Ay, mira, le voy a poner una tira también de hecha. Claro, pero qué rosa, pensaba que era rosa. Qué chulo, ¿no? Sí, sí. Puedes poner, a ver, es que esto es como si se pusiera así y a lo mejor tu nombre y esto. Y vamos a poner aquí, Daniel. No, a lo mejor puedes poner... Ayúdame, por favor. Es que... Que abra esto un poquillo. También puedes poner así y tu nombre encima porque esto se puede meter varias placas. ¿Ah, sí? Tu nombre ahí encima o esto así. Bueno, ya como a ti te guste. Yo prefiero así, mira, en plan. Ya como a ti te guste. Mira, bueno, deciros que aquí tiene el interruptor con las pilas que también las hemos comprado. Claro, las pilas también las hemos comprado. ¡Tachán! ¡Tachán! Ahora lo vamos a probar para que lo veáis. Sí, bueno, pero... ¿Qué es lo que quieres poner entonces? A ver, mira, yo pienso poner... Pero ponlo... Ahí va. Que yo estoy muy patosa para estas cosas. Venga, ve. A ver, así. Y ahora, así que es como un corazón entero pero dentro del corazón Daniela, ¿sabes? Mira, por favor. ¡Uy! Mira qué bien está quedando. A ver. Ay, me dan ganas de comprarme otro para mí. O para ti, ponerlo en la sala de fuego. Vamos a comprar uno y ponerlo en la sala de fuego. Qué chulo. Ay, qué bonito. Espera, que todavía no he terminado, mami. Yo creo que eso me va a pegarlo con un poco de fiso o algo. Ayúdame. Venga. Venga. ¿No me habías dicho que no te ayudara? Ay, Daniela. Qué bonito. ¿Has visto como la idea de mi corazón ha sido guay? Qué chulo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer... Vamos a ponerle las pilas, ¿vale? Venga. Venga, vale. Vamos a ponerle las pilas. Pero primero que tenemos que haberle puesto las pilas. Ay, es verdad. Tío, estamos que no nos damos... Claro, estamos que hemos andado mucho. Daniela, estamos cansados. Venga, pues vamos a poner las pilas. A mí igual, pues, tío, al final las pilas no funcionaban. No, qué broma. Bueno, se las hemos puesto y hemos hecho un poco invento. Porque, mira, hemos hecho así. Las hemos puesto boca abajo con una tortilla. Y, pues, ya les hemos puesto las pilas. Y, mirad, tres. Dos. Uno. ¡Tachán! ¡Oh! Qué bonito, ¿eh? Está súper bonito y además se ve bien, bien, bien. Cuando puedo apagar la luz, pues se queda así, mira. Hombre, tú imagínate en un dormitorio eso. Además es que no se ilumina las barritas, está solo. Se ilumina también lo de dentro y me he dado cuenta. Madre mía, qué bonito. Yo vi ella por unos barritas. Yo también. Qué chuli, Daniela. Bueno, en la cámara es que no se ve, ¿sabes? Y a mí, mira, con esto también me gusta mucho, con los de estos. Sí. A ver, dale. No, pero en la cámara no se ve. Es que la cámara no se ve, no se ve bien porque, claro, el contraste. Qué chulo. Yo creo que le va a gustar, ¿no? Sí, yo creo que también. Hombre, Daniela y el corazón. Ahora falta otra cosa. Ah, eso y otra cosa. Bueno, primero mételo en la caja, primero mételo en la caja antes de enseñarle la otra cosa. Venga. Y ya está. Y ahora, ¿qué es lo que falta? Porque, claro, esto así, esto así es muy cutre, Daniela. Eso no. Una bolsita, además, también de corazón. Mirad, qué bonita. Claro, en vez de papel de regalo, con una bolsita. A mí me ha encantado. Yo nada más que la he visto digo, uf, qué bonita. Además, la textura no es de cartón, es como plástico. Sí, pero no llega a ser plástico. Es como algo raro, pero está guay. Y pues ahora se lo metemos aquí. ¿Y? Y ya está. Oh, yeah. ¿Y cuándo se lo vas a dar? Pues no sé, pues cuando lo vea. Ya mismo, ¿no? Ya mismo. Sí, ya mismo lo vas a ver. Uy, después me está bien enamorada. Ay. Es que está que no vea. A mí guay, yo nunca había visto a Daniela así, de verdad, ¿eh? Madre mía, la juventud, la adolescencia como es. No vea. Bueno, pues ya está. Pues como Daniela haya comprado el regalito, bueno. Darnos mucho apoyo en los comentarios, ¿vale? En los likes. Porque comentarios, como sabéis, no tenemos. Pero darnos mucho alejo para nosotros saber que os ha gustado. Y bueno, también vamos a enseñar lo que Daniela recibe. Porque, bueno, no puede decir nada. No puede decir nada. No quiera pepoile, pero no vea, ¿eh? No vea. Ay, qué bonito el amor. Y bueno, nada, mi guay. Hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado este video, no se olviden de darle un pedazo de like y suscribiros al canal. Link. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.